Música Aquí estamos ejecutando el proyecto Barrio Nuevo, Barrio Tricolor de la mano con Corpo Miranda cambiándole la cara al barrio ya se han rehabilitado varias fachadas es un trabajo arduo que hemos hecho con el Consejo Comunal y nuestras compañeras y Corpo Miranda Música La realidad que estamos viendo aquí la transformación de las viviendas aquí estamos plizando las casas estamos poniéndole tubo, techo verdad que estamos muy agradecidos y bueno, estamos trabajando acá Música Realmente el proyecto equivalía de 66 casas pero hemos cubierto 80 el poder popular es maravilloso mucha gente no lo entiende pero nosotros hacemos milagros estamos bendecidos y le damos gracias a Dios por tener la revolución aquí Música Nos dieron cemento, polvillo la pintura gracias a Corpo Miranda mi casa hoy en día está frizada Música Corpo Miranda Miranda está cambiando en revolución Música 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 Música